Los caleños cada vez más se unen a la campaña que impulsa la gobernación del valle, Cali Volvamos a Sonreír. Los principales centros comerciales de Cali se unieron a esta propuesta que promueve el civismo, la amabilidad, la tolerancia y el sentido de pertenencia por la ciudad. Queremos retar a nuestros amigos empresarios y de los centros comerciales a través de su gremio nacional AC Colombia para que se vinculen con la ciudad por buenas acciones por ella, para que en Cali Volvamos a Sonreír. Los centros comerciales de Cali aceptamos el reto de realizar buenas acciones por nuestra ciudad. Para iniciar hemos retado al centro comercial único. El centro comercial único acepta el reto y se une, se compromete a seguir trabajando por la niñez con su programa estrella After School de la Fundación Único. Ahora reto a la estación centro comercial. La estación centro comercial acepta el reto y nos vinculamos a la campaña de Cali Volvamos a Sonreír con lo que nos caracteriza nuestra alegría. Entonces este 22 de julio los invitamos a nuestro show especial de nuestro Cali, donde tendremos especial gastronómicos, tendremos rifas, shows de baile y muchísimo más. Y ahora retamos al centro comercial Palmetto. Palmetto Plaza acepta el reto, por eso los invitamos a celebrar el orgullo de nuestras raíces en expresiones pacíficas el próximo 19 de agosto a las 4 de la tarde en el centro comercial. Ahora retamos a Chipichape. Chipichape se vincula con buenas acciones por Cali, continuando con la campaña El Valor de Ser Caleño. Por eso este 27 de agosto los invitamos para celebrarle el Día del Adulto Mayor. Ahorita retamos a Holguines. Desde Holguines aceptamos el reto de Chipichape y dentro de nuestras buenas obras realizaremos muralismos al interior de nuestro centro de negocios, en alianza con artistas caleños, promoviendo el arte y la cultura e incluyendo este importante ícono de esta importante campaña. La campaña seguirá su camino por todo Cali, contagiando de alegría, de buenos valores y civismo a todos los caleños.